Cuando hacemos estos tipos de debates y hablan de los niños y las niñas, siempre hablan de las mamás. En el lenguaje ni siquiera de las nuevas masculinidades escuchamos hablar de que los niños también tienen papá. No todos los niños y las niñas son de madre soltera. Creo que ese es un tema importante, señora Personera, tenerlo en cuenta aquí. Mis compañeros hablaron 20 y media hora, nosotros siempre nos dividimos el tiempo, pero hoy no fue posible. Voy a resumirlos en cinco minutos que me va a dar el presidente. Uno no sé si vieron escenas de indígenas duermen en calles de Bogotá a la espera de que en su tierra baje la violencia. Esto, por ejemplo, venezolanos con niños y con niñas, pero también este tema de violencia, afectan a la ciudad. Y señora Personera y señoras secretarias, ante la insolidaridad del gobierno nacional. Y hay muchos que utilizan los problemas de la ciudad para hacer política. Y en esa foto que salió en Noticias Caracol, ¿cuántos niños hay? ¿Cuántos niños hay que no pertenecen a Bogotá, pero que a Bogotá le toca atenderlos? Y nosotros en la ruta integral de atención, se ha trabajado prevenir la maternidad y la paternidad temprana y se han bajado las cifras. Y saludo eso. Se trata de que las mujeres gestantes y los niños estén en salud, que las familias gestantes participen en procesos, que haya controles prenatales, tamizajes para la detección oportuna de riesgo, registro civil, esquemas de vacunación, alimentados con leche. Que ustedes, este gobierno de Enrique Peñalosa, le haya subido de dos a tres millones el sueldo a las madres que trabajan en los jardines. Y ahí sí son madres. No sé si hay padres comunitarios. Las madres comunitarias. Creo que eso es importante y que tengamos seis reconstrucciones totales. Claro, hoy quisiéramos los trece jardines nuevos. Sé que en licitaciones asignadas ya hay diez, que los otros los firmarán el día de mañana. Pero necesitamos y urgente esta infraestructura, además de los esfuerzos que sé que están haciendo con la empresa privada, que va a donar por lo menos dos jardines para la ciudad, aumentando esas mesas. Todo eso es bienvenido, pero creo que hay que hacer algunas claridades. Una cosa son los centros a mar, los trece centros a mar que tenemos en Bosa, en Chapinero, en Suba, en Usaquén, en Engativá, en Ciudad Bolívar, y otra que son los que atienden 24-7 y de niños de 0 a 17 años. Y es la flexibilidad que buscan muchas padres y madres, ¿cierto? Porque la responsabilidad es compartida de los niños y de las niñas. Y otra cosa son los 365 jardines que tiene el distrito y otra cosa es los 1.255 jardines privados que tiene el distrito registrados, pero que como en todo hay subregistro. Porque la gente abre un garaje y entonces pone un jardín infantil, o pone una universidad, o pone un centro tecnológico, o pone un centro de estética, o pone un centro de acondicionamiento físico. Todos esos tienen problemas de legalidad y de subregistros. Porque como es fácil evadir la ley y a algunos desde lo público les gusta incitar a la ilegalidad. Y el distrito solo puede controlar a los que están registrados. Y hay deficiencias en esa inspección, vigilancia y control de los que están registrados. Pero ojo que hay que tener cuidado con el subregistro que tenemos. A mí me preocupa mucho que hayamos mezclado, señora secretaria de integración, lo que es educación inicial y cuidado. Educación va relacionado con educación. Que estamos enseñando, que estamos transmitiendo, que estamos dando herramientas para el aprendizaje. Y recuerden que desde el vientre hasta los seis años es clave todo. El embarazo de la mujer es cuidada por su compañero, atendida por su compañero. Es que eso del lenguaje incluyente y en los debates es clave, señora personera. Y otra cosa es el cuidado. Y creo que mezclar esas dos cosas en los jardines no nos hace bien. Hay que dejar los centros de marco, es una discusión que tenemos que dar en el Consejo de Bogotá. ¿Cómo vamos a hacer posible que una cosa sea con claridad el tema de cuidado y otra sea el tema de educar? Y hay muchas quejas de los profesores de colegios privados y públicos que dicen que nosotros damos unos contenidos educativos. No formamos. Los papás creen que los profesores somos responsables de todo y absolutamente no. Los padres y madres tienen que involucrarse en la formación de los niños. Entonces creo que es clave que definamos en la discusión, señora secretaria, de integración social como esa educación inicial. Y cuidado, debe venir atrás. Ahí hay una imagen de un niño en condición de discapacidad. Y la discusión que siempre damos con estos niños es, Los niños en condición de discapacidad, ciertas condiciones de discapacidad van a ser hasta que tengan 40, 50 años niños. Y tenemos una dificultad de atención. Tenemos una dificultad de atención para estos niños en condición de discapacidad auditiva, física, cognitiva. Porque llegan en el registro dice 18 años, pero sus madres y sus padres, hay sí más madres, porque las madres de niños en condición de discapacidad en un 95% son abandonadas por sus parejas o por ellos permanentes porque no se echan la culpa a las mujeres que por nosotras tuvieron hijos y no uso el lenguaje que dicen a muchas de ellas. Y es la dificultad, una mujer cuidadora se dedica al niño o la institucionalidad responde con entidades que puedan atender a estos niños, que van a ser siempre niños, así en su registro civil tenga más de 18 años y es una dificultad que tenemos. Bueno, ahí tenemos... ¿Ya se me acabó el tiempo? Bueno, gracias, presidente. Les presentaré el informe. Gracias, presidente. Listo.